Hola, buenos días. Hoy en Lengua, en la página 76-77, vamos a ver la tilde diacrítica. Cuando se pone tilde, cuando tenemos palabras monosílabas, hay casos en que se pone y otros casos en los que no. Vais a leeros esta tabla y luego vais a hacer el ejercicio 1. También vais a hacer de la página siguiente todos los ejercicios, desde el 2 hasta el 6. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.